Aquí con el DBE y sus aventuras. Pues creo que nos dio 10 años más de vida ahorita el DBE, estamos a reírnos. Ya ves, ya me ven. No sé si 10 años, pero sí... Por lo menos ya... Les quitó ahí un rato estar con el DBE y sus... Loqueras, wey. ¿Qué chingado estás haciendo? ¿Estás jugando Rush? A ver, dime, explícame. ¿Cuándo Rush? ¿Qué estás haciendo en este instante, wey? No se me da realmente bien. ¿Qué? ¿Defendiendo la bomba a cazar nada? Ok. ¿Y por lo menos eres defensor, wey? No, wey. Esa te canta y no se mamo, wey. ¡Ah, sí, claro, wey! ¡Qué bonito! Estás defendiendo la bomba como a dos kilómetros. ¡No chingues, acércate más! Yo de aquí la veo. ¡No mames! Acércate más y no ves nada, cabrón. ¿Va bien? Sigue bien la bomba, sigue bien la bomba. Sigue bien la bomba. Sigue haciendo la lucecita roja, wey. Sí, de aquí alcanzo a ver la lucecita roja, todo está bien. ¡Ah, ya lo vi, wey! ¡Ah, ya lo vi, wey! ¡Ah, ya lo vi! Un poco más para atrás, muestra... cuatro... Tres cuadros, wey, que es más fácil que te maten. O sea, te puedo que maten de una sola bala, cuando la bala le da tres cuadros, en lugar de darle solamente a uno. ¿De qué chingado estás hablando, güey? Sí, vamos primero por el B, güey No sé, güey Si le instalaste el pack de HD o estás jugando la versión Minecraft de Battlefield 4, güey Ay, güey No me digas que lo estás jugando sin el HD, güey No, güey, no tiene nada que ver eso Más bien se refiere a la forma de estar hecho el juego, güey Porque el juego está bien hecho, pero con HD se ve más bonito, güey No tiene nada que ver con esto, madre, güey Pero sí lo tienes puesto, el pack de HD Sí, yo sí, güey El que se instala en el disco duro, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, eso que te sale Sí, si no acarrizas en el campo de batalla y suba ya Oilo, 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 oilo Si no estás haciendo nada, güey, ¿cómo chingos te la vas a rifar en el campo de batalla? ¿Cómo chingos te la vas a rifar en el campo de batalla? No estás armando las bombas, güey Claro, oilo, oilo, ahora ya destruyó todas las bombas, güey Si hubieras armado todas las bombas hubieras quedado en primero o en segundo, güey Porque te da un chingo de puntos esa madre, güey Pues armé una, güey, no sé si fue la segunda, creo Oilo O era la que estabas viviendo, güey O estaba viéndola cuando vi que explotó, como sea, cuenta, estaba en las inmediaciones No, el vio como la activaron, güey, eso cuenta, güey Y eso lo permitió él y pues ya Cuenta como si le hubiera activado él Nada, maté a tres, güey, hice un chingo de puntos O sea, ¿cuántos son chingo de puntos? A ver, fíjate, a lo mejor va a tirar como 150, güey Y no más Cedó como en 1800, güey, por ahí Un pico, güey, el aturín Un pinta exacto 1800, cabrón, tú dijiste de mil y pico, güey, todavía Te estoy poniendo más, cabrón O sea, creo que te puse más, güey No es lo que, ay, qué mamá Agua agarra esta penejada A decirle algo Ay, de ver, ay, de ver De ver, destruya el helicóptero, güey Hablas de ingeniero Por una más que pueda Pues sí Pues sí Eso es lo único que impida aquí todo el business, güey El que puedas, güey Tú te hagas, tu dinero no te hagas, güey Tírale piedra, palo, lo que encuentres, güey Ya nos armaron una, tú, señor del... A mí yo estoy defendiendo A, cabrón Yo estoy defendiendo A, güey Desde hace rato, desde hace rato Ya tiene toda la partida Defendiendo ese lado de A, güey Todo el lado de A, güey Siempre ha estado este güey en la A, güey ¿Cuál es el helicóptero, güey? Ay, no chingues Pues la cosa que está allá arriba Volando, güey Esa cosa que degolla, güey Esa es la... La ha de conocer como la degolladora aérea, güey La degolladora, güey Esa madre Esa madre ¡Túmbala, güey! No me gusta poner esa mamada, güey No mames, güey Ay, de venojo La debolladora Tira de volar El helicóptero para abajo de volada ¿Agracias a quién? A mí 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 me dijeron que lo tupara... A mí A mí Ahí está, güey Volando como si nada, güey Ya leígalo, ya Desgrado Ahí está Ay, qué rápido Qué asesino de choppers es el debé, güey Ya se echó dos, güey Dos como en menos de diez segundos Pero sí, güey Es que lo que pasa es que le pega, empieza a salir humo y el güey se va y... Y aterriza, güey Ya, misión cumplida, güey Veo que va cayendo con humo, ya, pinche impiloto lo baja para repararlo Y el pinche de ver, ya, pum, humo, misión cumplida, va cayendo, listo Y con eso que en este barco, si nada más con... con hacerle hitmarker se da puntos de impacto, güey, no, pues sí, güey No, pues sí, ya mero el cabrón Ya, valió madre No... Ay, vea, ya van como cinco que derribo, güey Mirenlo, no, ahí siguen, güey Ya van, ya van otros, otros cinco que derribo, no, 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 pinche de ver A mí que eso es el detalle, güey, que no sabe distinguir de la destrucción del hitmarker, güey, o de la incapacización, y ya valió queso, güey Ay, güey Pero sigues siendo ingeniero, ¿verdad? O lo estás matando con tu telequinesis, güey Ah, sí, sí es ingeniero, güey Estaría muy cabrón que... que de médico, güey, o de sniper Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Aquel debe! Chinguesumar, ¿qué no estabas aquí, cabrón? Onde te mataron Yo sigo vivo, cabrón, no me han matado como en dos minutos, güey Estabas atrás, ¿verdad? Estoy defendiendo, ah, güey, ya te dije Ya, ya te ve con la mirada de, mmm Yo ya destruí cinco chopras y tú, y tú sigues allá atrás defendiendo a... Ay, bebé La máquina de la devastación Yo dije, ¿por qué no me deja usar la torreta del carrito que agarré y me costó agarrar? Y el bebé ya estaba ahí, güey Ahí estabas, cabrón Yo creo que se mató al, al, al piloto ¡Yo, güey! Si por no te dije que me costó agarrarlo, güey Bien, bien conche ya ahí arriba, güey ¡Bibib! ¡Aunos! No mames, güey Yo dije, ¿por qué no me deja agarrar la ametralladora, güey? Ah, está el pinche helicóptero, güey, hay alguien ¡Mira qué pinche matasón! Me aventé aquí a cuchillé a uno, maté al otro, maté al que de la bomba Desactivé la bomba, ¿y tú qué, bebé? A ver, dime, ¿qué estás haciendo, cabrón? Sí, cuenta ¡Estás capturando una bandera, güey! ¡Namame, güey! ¿Cómo chingado estás capturando una bandera, güey? Que me está hecho el helicóptero, güey Ah, oh, ok, el helicóptero, güey, ya, ok Te lo juro que entendí capturando una bandera, güey, yo dije, qué peso Sigue destruyendo el helicóptero, güey Sigue destruyendo el helicóptero, güey ¿Tú ya tienes, tú ya tienes stingers, ahí, munición? El helicóptero no se ha bajado desde que empezó la partida, güey No mames No mames Ah, que el deber Y su misión de destruir el elusivo helicóptero Mira, voy por el tanque, güey, checa, 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 checa ¿Cómo vas a destruir el tanque con cualquier cosa que tengas para tumbar algo aéreo, güey? A ver, a ver, a ver Puta, lo estoy viendo, güey, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Y que lo atropellan, y que lo atropellan Ni lo destruiste, güey Incapacitado, güey, incapacitado, qué más quieres, güey Mira, te lo ganaron, cabrón No, no, no mames No hubieras visto cómo corría con él Con la mina antitanque, güey Eso es lo que traía el güey Es mío, es mío Persiguiendolo con la mina antitanque No mames Ay, de ver, la desilusión que has de haber sentido A ver, a ver, a ver Puta, la ganamos, ca Ya ves cómo sí defendí bien A, cabrón Sí, sí, sí A ver, ¿la plantaron? Dime, ¿la plantaron? Eh, si nadie sabe nada, güey, todos están en B Pero si ya estaba explotada, güey, no mames Mames Ya estaba explotada, güey Espera, mames No mames No mames Quedé 11 a 2 Y el debe quedó 0 a 10, güey No mames No, qué estamos haciendo matazón, güey Cómo chingados matas sin matar Mira, la razón de que Edgar no lo matara es porque le encontré Ya, güey, ya te fregaste, güey Ya te fregaste, güey Ya le tomé fotos, güey Ya le tomé fotos, güey Ya te fregaste, güey Ya te fregaste, noble, porque yo estoy grabando todas tus irreverencias, güey Voy a editar todos los pedacitos Donde sales con tus Cosas tan brillantes, güey Es mal, güey, voy a por... Ah, caray, güey ¿Qué dijo el güey? Que nos va a demandar a los dos, güey Ay, 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 ay Que lo pusimos en evidencia, ya, ya Para la evidencia Se sienta amenazado, güey Yo creo que aquí abajo la partida no cuenta, güey Yo creo que aquí abajo la partida no cuenta, güey